Ay no, espérate, te estaba defendiendo cabezuco, pero ya la cagaste, ya lo morenizaste. Estamos hablando de unos años donde varias personas trataban de imponer la moda. ¿Cómo lo dice? Un único pantadón que me escribió que iba casi enseñando el calzón. Yo no usé ese tipo de moda, mi mamá no me dejó. ¿Cuántos tenía, güey, para ese entonces que su mamá todavía no decidía si usaba ropa o no? O de moda, porque parecía que tuviera pañal. Pero yo trataba de imponer también mi propia moda, o sea, mis propias cosas. ¡Poner mi propia moda! A ver, a ver, Jarvis, Jarvis, pon la moda en el cabezuco. La moda en cuestión. La moda en cuestión. No, sí la impuso, la neta. La neta, yo conozco mucha gente que después de ver ese video quiso comprar ropa así, güey. No.